brisas playa las lajas es un condominio desarrollado en una zona exclusiva y reservada de playa las lajas en un terreno de 1.5 hectáreas con 240 metros de frente de mar a 2.500 metros del hotel lajas beach resort brisas playa las lajas en su fase inicial contará con una torre apartamentos exclusivos con cinco pisos y 32 unidades todas frente al mar cada unidad contará con los mejores acabados una distribución espaciosa y cómoda así como balcones y terrazas que permitan aprovechar al máximo su ubicación privilegiada cada unidad tendrá su propio estacionamiento exclusivo tendrá un área social de 1.125 metros cuadrados frente al mar la cual tendrá una piscina amplia con diferentes niveles y espejos de agua habrá también baños duchas y un área techada para eventos el edificio contará con elevador seguridad permanente acceso a luz eléctrica y agua potable en un 100% planta eléctrica de emergencia y planta de tratamiento de aguas porque invertir en brisas porque es un proyecto pionero todos los chilicanos conocemos la belleza y características de playa las lajas y siempre hemos esperado su desarrollo por su cercanía a sólo 75 kilómetros de la ciudad de david y tomando en cuenta la próxima apertura de la nueva carretera de doble vía podrá llegar allí en menos de 40 minutos de forma segura